Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les traigo el mod del teléfono interactivo al estilo de GTA V para su GTA San Andreas Android. Antes de comenzar con la explicación, deberemos contar con ciertos requisitos. El primer requisito será contar con el juego de GTA San Andreas, la versión full, la versión 2.0. El segundo requisito será contar con el menú Cleo, el menú de los trucos. Yo les recomiendo la versión 2.0 ya que es la más actualizada. El tercer requisito será contar con un explorador de archivos. Yo siempre utilizo Zarchiver, este lo pueden encontrar en la Play Store, pero también pueden utilizar cualquier otro que sea de su agrado. El cuarto requisito será contar con la aplicación de TXDTool que también se encuentra en la Play Store. Y como ya es costumbre, aquí abajo en la descripción les voy a dejar todos los requisitos para que no tengan ningún problema. Muy bien, una vez dicho esto, vamos a verificar que contemos con las siguientes carpetas. Así que nos vamos a meter a nuestro explorador de archivos, en este caso es Zarchiver. Y una vez aquí, seguiremos esta ruta que es Android Data. Buscaremos la carpeta Comrockstar Games GTA SA. Files. Y como ven, yo no cuento con ninguna de estas carpetas, así que será necesario buscarlas. Para esto nos vamos a ir al menú de arriba donde dice Files. Lo presionamos y aquí nos vamos a memoria del dispositivo. Luego nos iremos a la carpeta Android y aquí a la carpeta OBB. Una vez aquí adentro buscaremos la carpeta llamada Comrockstar Games GTA SA. Nos metemos y nos vamos a encontrar con estos dos archivos RAR que deberemos de extraer. Así que vamos a presionar el primero solamente una vez y le daremos en Extraer aquí. Como ven, la extracción comenzará de manera automática, solamente será cuestión de esperar. Cuando finalice, haremos lo mismo con el segundo archivo RAR. Así que lo vamos a presionar una vez y le daremos en Extraer aquí. También deberemos de esperar. Una vez que finalice el procedimiento, deberemos de mover las carpetas. Para esto nos vamos a ir a los tres puntos que se encuentran en la parte superior derecha, los presionamos y aquí le damos en Selección Múltiple. Ahora le damos en las palomitas que se encuentran en el menú de arriba, las presionamos y aquí le damos en Seleccionar Todo. Como ven, tendremos todo seleccionado, pero no deberemos de mover los archivos RAR. Así que los vamos a quitar. Solamente presionan sobre cada uno y una vez que lo tengamos así, le daremos en la palomita verde que se encuentra en la parte de abajo. Ahora, vamos a dejar el dedo presionado sobre la carpeta Data y le daremos en Cortar. Ahora nos vamos a ir al menú de arriba donde dice Comrockstar Games GTA SA, lo presionamos y aquí nos vamos a Memoria del dispositivo. Aquí vamos a seguir esta ruta que es Android Data. Buscaremos la carpeta Comrockstar Games GTA SA. Files. Y una vez aquí adentro, vamos a pegar las carpetas como lo hacemos muy fácil con el círculo verde que se encuentra en la parte de abajo. Lo presionamos y como ven, se empezarán a mover los ficheros de manera automática. Solamente será cuestión de esperar. Perfecto amigos, una vez que ya tengamos las carpetas en su lugar correspondiente, nos vamos a salir y vamos a cerrar nuestro explorador de archivos. Ahora nos vamos a ir al link que les deje aquí abajo en la descripción del video. Y aquí vamos a presionar el rectángulo verde y como ven, se empezará a bajar el archivo de manera automática. Solamente será cuestión de esperar. Cuando finalice, nos va a aparecer una notificación como esta. Así que nos tendremos que ir nuevamente a nuestro explorador de archivos, en este caso Z Archiver. Y una vez aquí adentro, nos iremos a la carpeta de Descargas, Download. Y buscaremos el archivo llamado mod.telefonointeractivo.zip. Como ven, está aquí. Así que lo vamos a presionar una vez. Y le daremos en Extraer aquí. Como ven, la extracción comenzará de manera automática y nos arrojará una carpeta con el mismo nombre. Así que nos vamos a meter y nos vamos a encontrar con estas tres carpetas. En esta aplicación solamente vamos a utilizar estas dos. Y después con la siguiente aplicación utilizaremos la última carpeta. Así que primero vamos a mover la carpeta de audio. Dejamos el dedo presionado sobre esa carpeta. Y le daremos en Cortar. Ahora nos vamos a ir al menú de arriba donde dice Mod Teléfono Interactivo. Y aquí vamos a irnos a Memoria del dispositivo. Ahora seguiremos esta ruta que es Android. Data. Buscaremos la carpeta con Rockstar Games GTA SA. Files. Y una vez aquí adentro, vamos a pegar el archivo como lo hacemos muy fácil con el círculo verde que se encuentra en la parte de abajo. Lo presionamos. Y cuando nos aparezca esto, le daremos en Aplicar a todos los ficheros. Y después le daremos en Reemplazar. Muy bien. Ahora nuevamente nos vamos a ir al menú de arriba donde dice Files. Y aquí nos iremos a la carpeta de Descargas. Ahora nos tendremos que meter a la carpeta de Mod Teléfono Interactivo. Y aquí nos meteremos a la primera carpeta. Y como ven, nos encontraremos con estos dos archivos que también tendremos que mover. Para esto vamos a presionar la hoja blanca del primer archivo. Y como ven, se va a marcar de color verde. Y haremos lo mismo con la segunda. Presionamos la hoja blanca para tener los dos archivos de color verde. Una vez que lo tengamos así, vamos a dejar el dedo presionado sobre el primer archivo. Y le daremos en Cortar. Ahora nos vamos a ir al menú de arriba donde dice Script. Lo presionamos. Y aquí nos iremos a Memoria del dispositivo. Ahora vamos a seguir esta ruta que es Android Data. Buscaremos la carpeta Comrockstar Games GTA SA. Y una vez aquí adentro vamos a pegar el archivo. Recuerden, se pega con el círculo verde que se encuentra en la parte de abajo. Lo presionamos. Y listo. Ya tendremos los archivos en su lugar correspondiente. Ahora nos vamos a salir de nuestro explorador de archivos. Y nos vamos a meter a la última aplicación que es TXDTool. Una vez aquí adentro, vamos a verificar que tengamos las siguientes configuraciones. Para esto nos vamos a ir a las tres rayitas que se encuentran en la parte superior izquierda. Las presionamos. Y aquí nos vamos a Settings. Ahora vamos a checar que la segunda opción que dice App Thing la tengamos como BC. En este caso sí la tengo así. Así que le daré en Cancelar. Y mire para atrás. Una vez aquí presionaremos el círculo rosado que se encuentra en la parte de abajo. Y si les aparece en esta parte nos tendremos que ir al menú principal. Así que para esto vamos a presionar la casita. que se encuentra en la parte superior derecha. Y una vez que estemos en el menú principal vamos a seguir esta ruta que es Android. Data. Buscaremos la carpeta Comrock Store Games GTA SA. Aquí está. Nos metemos. Y aquí nos meteremos a la carpeta de Files. Ahora nos meteremos a la última carpeta. Y aquí nos meteremos a la segunda carpeta que dice GTA 3. Y una vez aquí tendremos que llenar el cuadrado blanco que se encuentra en la parte derecha. Simplemente presionamos arriba de él. Y como ven se nos marca con una palomita rosada. Ahora le daremos en Select. Y esperamos. Aquí vamos a presionar nuevamente el círculo rosado que se encuentra en la parte de abajo. Aquí le daremos en OK. Y ahora nos iremos al primer círculo que dice de imágenes. Y aquí le daremos en la primera opción que dice With Alpha. Ahora buscaremos la carpeta de Descargas. Download. Aquí está. Nos metemos. Y aquí nos meteremos a la carpeta de Mod Telefono. Aquí nos vamos a meter a la carpeta de Textura que es la segunda. Y aquí a la carpeta de With Alpha. Como ven nos vamos a encontrar con estas imágenes que tendremos que seleccionar. Para esto vamos a apretar el cuadrado que está al lado de la palomita que se encuentra en la parte superior derecha. Lo presionamos y ya tendremos todas las imágenes seleccionadas. Ahora vamos a presionar la palomita que se encuentra en la parte superior derecha. Y cuando nos aparezca aquí tendremos que cambiar la primera opción por Overwrite. Y las siguientes las tendremos que quitar. Solamente presionamos arriba de cada palomita. Y listo. Ahora le daremos en OK. Y como ven se empezarán a importar las imágenes. Tendremos que esperar ya que va a demorar un poco. Bien amigos. Ya finalizó. Demoró alrededor de 4 minutos. Aquí le daremos en OK. Y ahora nos vamos a salir. Y nos vamos a meter a nuestro GTA San Andreas para verificar que esté funcionando nuestro celular interactivo. Bien amigos. Aquí ya nos encontramos adentro del juego. Y como pueden notar en la parte derecha ya tenemos el icono del teléfono. Lo vamos a presionar. Y en dado caso de que no les funcione a la primera presionenlo dos veces. Y aquí nos aparece el teléfono. Para movernos utilizaremos estas flechas. Y para seleccionar una aplicación. En este caso internet. Seleccionaremos el signo de más. Y como ven ahí se mete a la página de internet. Para salirnos presionamos el signo de menos. Bueno cada aplicación obviamente que cumple una función. Lo que es internet te permitirá comprar vehículos. Como lo son carros y aviones. Vamos a comprar un carro. Aquí le damos en el signo de pesos. Y aquí nos aparece el mensaje de gracias por tu compra. Y bueno. Aquí podremos manejar el carro sin ningún problema. Otra de las aplicaciones es la de la cámara. Como ven es la segunda aplicación. Nos vamos a meter. Y como ven aparece como una cámara de celular. Podemos cambiar a modo nocturno. Presionando el botón verde que se encuentra en la parte de abajo. Y lo podemos desactivar también con el mismo botón. Y también podemos activar el modo selfie. Simplemente esperamos. Y aquí nos aparece pues el modo selfie. Para salirnos le damos en reset. Y listo. Aquí le damos en menos. Y ya nos manda al menú principal. La siguiente aplicación consiste en guardar una partida. Le damos en más. Y como ven aquí nos aparece la opción de guardado. Vamos a guardar la partida. Y listo. Ya tendremos la partida guardada. Y luego sigue esta que tiene el icono de Whatsapp. La vamos a abrir. Y nos vamos a encontrar con estos personajes que podremos llamar. Lo que es Truth. Te da un jetpack. Lo que es Toreno. Te quita el nivel de búsqueda. Y Denise puede llegar a donde estás tú. Los otros tres personajes también cumplen con una función. Que no se las voy a decir. Ya que quiero que me digan en los comentarios que función es. Y bueno para darte un corazón. Vamos a demostrar lo de Truth. Para que vean que no es falso. Aquí le damos. Bueno nos va a aparecer esto. Y le damos nuevamente. Y aquí ya lo está llamando. Y solamente esperamos. Y como ven ahí nos aparece el mensaje. Donde le dice CJ que necesita un jetpack. Y aquí lo tenemos. Perfecto. Luego tenemos esta otra aplicación que es la de configuraciones. Nos vamos a meter y podremos cambiar lo que es el wallpaper. El fondo de pantalla. Y aquí aparecen varios temas. Aquí no voy a escoger ninguno. Lo voy a dejar así. Bueno si quieren escoger uno. Simplemente presionan el signo de más. Me voy a salir. Y me voy a volver a meter. Y tenemos la opción de phone. Esta nos servirá para cambiar el diseño de nuestro teléfono. Le damos en más. Y tendremos tres opciones. Aquí le voy a dar en el de Michael. Y si vieron nuestro teléfono era verde. Ahora si lo activamos pues es azul. Luego contamos con la aplicación de clima. Aquí nos vamos a meter. Y nos aparece esta opción de soleado. Y si lo cambiamos pues también se cambia lo que es el clima. La verdad que está muy padre. Y pues que loco ¿no? Que teléfono del 2050 para cambiar de clima. Y luego sigue lo que es la brújula. La vamos a activar. Y como ven ahí nos aparece. Ahora pues si caminamos va cambiando. Básicamente hace lo mismo que el mapa. Si se dan cuenta. Y pues me pareció muy chida. Me gustó demasiado. La última aplicación es la de música. Nos vamos a meter y nos vamos a encontrar con estas tres canciones. La verdad que están muy buenas. Pero creo que la mejor es la primera. Ya me dicen el porqué. La verdad que si está muy padre. Y bueno se darán cuenta cuando tengan pues el celular. Perfecto amigos. Básicamente en esto consiste el mod. Espero les haya gustado el video. No olviden dejar su like. Suscríbanse al canal para más contenido como este. Y no olviden activar la campanita para que no se pierdan de ningún video. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.